hola amigos y media de youtube os voy a enseñar el 32º nivel de plan versus zone a ver si este no me pasa como el anterior no pongo una planta más y tengo que intentarlo por eso por no ponerlo bien partida una partida extra para empezar el día juegas no vamos aventura al segundo nivel de la nieve a trigésimo segundo pongo a este, a este, a este, a la seta del sol este para quitarme un poco de niebla y este y este mi eh que pasa seguro que quiere empezar el nivel de planta sin planta acuática otro es verdad que no he puesto ninguno otro entonces que haz no pongo a del hielo no o si esta vale mucho pongo la del hielo si preparado listo plant es ya bien a ver por donde por donde viene con si no se vena y yo paso un trat otro me 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 Bien, quitó toda la niebla de aquí. Bien, otra moneda. 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 Pero tengo que tener más cuidado. Bien, otra moneda. Bien, otra moneda. Bien, otra moneda. Bien. Bien. Bien, otra moneda. 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 Bien, otra. Bien, otra moneda. bien la moneda que creía que se me iba, no sé si ha cogido bien 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 eso casi me voy Oh. 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 Esh, esh, bugging. No, cabrieto, que ha quitado la protección. No, bien, menos mal, bien, menos mal, que vamos a pasar fin. Eh, conseguí al cat, dispara pincho que revienta el globo. Ot, ya vendrán a lo mejor los zombies de él, que vuelan, o no sé. Bueno, por nada, si os ha gustado el video, pues dadle a me gusta y comentar si queréis, y si queréis ver más videos de mi canal, suscribir, adiós.